Marquísima en Venezuela, llegaron nuevamente, mejor hermano, palos de lana, con los prospectos René Farías, de Cosa Pacha, de Rotera, José Martínez, Sonny Reyes, Kelvin Bracho, Eber Bayona Núñez y Maestro, Sonny Ruiz Oh 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 oh, oh 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 Tuve las manos, que tu equipo es cuaros Oh 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 Tuve las manos, que tu equipo es cuaros Oh 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 Tuve las manos, que tu equipo es cuaros Oh 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 Oh, 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 tuve las manos, que tu equipo es guaros. Tiene la técnica, tiene la fórmula, rara la esférica de forma única. Se pone ardiente, se pone caliente al tablocillo hasta que reviente. Todo el mundo, las manos alzadas, apoyando a los guaros de Lara. Que venimos a ganar y los tableros a destrozar. Oh, 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 tuve las manos, que tu equipo es guaros. Oh, 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 tuve las manos, que tu equipo es guaros. Ya está aquí la fanaticada, que gritan guaros de Lara. Apoyando sin parar, y a su equipo acompañar. Ya está aquí la fanaticada, que gritan guaros de Lara. Ven conmigo a disfrutar, y a los guaros ver ganar. Oh, 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 tuve las manos, que tu equipo es guaros. Oh, 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 tuve las manos, que tu equipo es guaros. Se preparan con sus jugadas, entre tiros y clavadas. La defensa muy armada, porque aquí no pasa nada. Y llegaron los mejores, hace tiempo sus campeones. Jugando de corazón, este año guaros campeón. Oh, 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 tuve las manos, que tu equipo es guaros. Oh, 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 tuve las manos, que tu equipo es guaros. Oh, 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 tuve las manos, que tu equipo es guaros. Oh, 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 tuve las manos, que tu equipo es guaros. ¡Lobro Bendo! ¡Lobro Bendo! ¡Lobro Bendo! ¿Dónde está la mejor fronatica de Venezuela? ¡Roni! ¡Bra! ¡Cats! ¡Muy! ¡Lobro Bendo!